Hola a todos chicos y chicas, esto es Head Game y yo soy Gabriel y vamos a estar con otra vez Sally.exe, Whisper of Souls y Sony.exe de Spirit of Hell Round 2 Así que hoy vamos a intentar conseguir el final de Amy y Knuckles Y antes de nada quiero decir dos cositas que es que Primero, que Tim Daniel Lucho Electronics que es un canal que dejo en la descripción Ha subido la primera parte de su serie de Sony.exe Spirit of Hell Round 2 Bueno, en verdad, yo voy a dejar la lista de producción con todo Y ahora sí, voy a empezar A ver, pero aunque si este final hay que seleccionar donde Crim está muerta en el selector de niveles Pero no están muertas Crim y Amy, sino solo y bueno, me voy a intentar introducir Eso fue extraño, la aventura, aparte esta aventura Mucha muerte por esa criatura Ahora no sé que podemos hacer ahora No, 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 no No os rindamos aún todavía, esto es un lugar escondido Sí, por supuesto, esto es un lugar escondido Pero, ¿cómo? Los tres estamos vivos Quiero que os olvidasteis de las chicas Esto no puede estar sucediendo Deja, Yabu No te va a ayudar, no te va a ayudar a salir de este aprieto ¿Eh? Deja, ¿de qué estáis hablando? O sí, deja, bueno En resumidas cuentas Que es que se recetaba la línea temporal Ellos más o menos Tenían un deja vu de que es lo que tenían que hacer Así que bueno Ahora vamos a elegir a Knuckles Y hay que hacer, y hay que derrotarla Esta batalla ya la he hecho en el primer episodio Pero quiero entrenarme a ver todo lo que he mejorado en este juego Y ya empezamos mal en la batalla Vale, ya estoy yendo bastante mal Pero bueno, da igual Pero bueno No voy a saltar esta parte Porque bueno, voy a aprovechar y no sé Y bueno chicos Esto va a ser Venga Ok, se puede, se puede, se puede No creo que sea tan complicada esta batalla Solo porque ya antes la hemos hecho A ver, esperamos a que el Chao venga y bumba Esperamos a que el Chao venga y bumba Esperamos a que el Chis venga y bumba Ok Ok Ok, de un tomo viene No 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 sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo Dios, increíble Bueno chicos Bueno chicos, ya la hemos derrotado entonces Eso es todo Y yo voy a saltar esta parte, ¿vale? En el vídeo De cómo salvo A Bueno Dónde Cómo mato a Sally Y bueno Aquí tenemos a Knuckles All right Estoy Estoy harto de estos 10 minutos Voy a hacer Déjame por Déjame Un sitio para dormir ¿Me estás hablando a mí? Sí Estoy hablando a ti, niño Para Y haz otro lugar para jugar Bueno, se puede decir Lo siento Pero a lo mejor tú deberías buscar un nuevo lugar para ti Tú deberías escuchar los adultos Nada Primero No escucha los extraños Y segundo Te recomiendo Te recomiendo que no toques tal ¿O qué? Jaja No estás mal, niño ¿Cuánto edad tienes? Seis Casi siete No me digas mal Todos los Todos los conejos son cobardes No Un destino de los cobardes Bueno Ok Hagan a niños Pero Mucho más Bueno, chicos Ahora veréis un corte Porque Ahora veréis un corte Porque voy a salvar Voy a hacer que sal y muera Así que bueno Espero que os vaya muy bien Y bueno Hasta que termine el corte Bueno, chicos Aquí estamos de nuevo Y como veis aquí tenemos A A Amy y Knuckles Así que Primero vamos a hacer que Amy Y a mí ni juego de recolectar Pero tampoco lo voy a saltar Porque no es algo que dure mucho Sinceramente Y bueno Este final Es un final Que de verdad Es un poco Se puede decir Nostálgico Ya que este Iba a ser El primer final Que iba a conseguir Hasta que bueno Eh Sin querer Volví loca Amy Y no lo conseguí Y bueno Aquí lo que vamos a hacer Va a ser eso No Volverla loca Porque lo que yo hice Fue volverla loca Eso solo sirve Para finales Donde queremos que El Dr. Eggman Se muera O El final De Amy loca Así que bueno La verdad es que no voy a decir esto Pero que esto dicen Yo sé quién mata a tus padres Te lo puedo enseñar Y no No quiero que me lo enseñes Así que bueno Estamos en Volcano Bari ¿Qué recuerdos me trae esto? Y aquí Eh perdón Yo siempre me quedaba en la lava Hasta que bueno Pensé Oye Si hago esto Si hago Si hago el spin dash De ya no Me voy a quemar Entonces Y bueno Aquí voy a enseñar Como un truquillo Para pasarte Porque no vale Zon Sin muchos problemas Aquí Agacharte Aquí si tú te agachas No hay problema Con las bolas Ahorito Voy a decir Una cosa importante O sea Bueno Creo que todo el mundo Sabe que Bueno Al día que El 16 de octubre de 2021 Que es donde estoy grabando esto Está la Es la Minecraft Live ¿No? Pues bueno Voy a revelar Mi voto de mod Espero que Espero que sepáis Que esas Que el mod Que votéis En fuerzas adicciones Y que no Os veis influenciado Por ningún youtuber Ni nada O sea El mod Que vosotros votéis Es porque queréis Bueno Si Ahora habiendo dicho esto Yo Voy a votar A la Jai Me encanta su diseño Me encanta todo Así que Yo voy a votar Ese mod Vale Pero que bueno Si vosotros no queréis votarlo Pues recordad No lo votéis Simplemente Si queréis El clare O otro Uff Casi me caigo No Este no Ya le he cagado Ya le he cagado Ya da igual Este mismo y este Vale El código La hamburguesa La W al revés La X la dejamos Esta W Y la X Ese es el código ¿Vale? Recordadlo Y ahora esta parte Tú tienes que esperar ¿Ves ahí? Le das No Que me haya dado eso Pero bueno Da igual Seguimos teniendo un ring Así que Nos vemos bien Y Ahora tenemos que volver a dar otra vez Y tengo 7 vidas ¿Dónde he conseguido? ¿Dónde he conseguido yo La vida? Pero bueno Da igual Cuanto más vida Mejor Así que A ver Ya Por aquí Hay espinas Y ya sabía yo Que Por aquí había Vale Yo me acuerdo De esta parte Que era bastante Troll Como así Pumba Y pumba Aquí hacemos así Tenemos ya todo controlado Ok Aquí vamos Tocamos Tocamos Aquí Ok Tocamos Tocamos Y rápido Aquí es obligatorio Que nos den Así que no pasa nada Y bueno Ya hemos Salvado A Amy Y ahora Hay que seleccionar A Knuckles The Kinder ¿Qué? ¿Qué? ¿La mirada de maestra? ¿No está en Hidden Palace? No, no ¿La mirada de maestra? ¿Cómo es posible? Ok Necesito Encontrar la mirada De maestra Vale Está en Friendly City De cada cual Bueno Y bueno Ahora sí Estamos definitivamente En la ruta De Amy Y Knuckles Así que bueno No sé si Moriré Perderé No sé lo que pasa En esta ruta Pero espero Que se dé Un buen destino Para ambos Ahí está No puedo ver nada Me están Mis seis Oh gracias a Dios De que tú estás viva Y todo eso No, no, no Es posible Te han matado Si lo siento Te han matado Ahora yo te tengo Que matar A ti Lo siento Mucho Bueno No se me das cuenta Chicos Que Quiero ver Si cambia algo Aquí Sal de ahí Pero Alice La va a proteger Para que sobreiba Solo 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 Rindo Temi Vale No está No está Knuckles Esto es un dato Importante Porque si Porque si Si estuviese Knuckles Ahí muerto Significaría Que la ruta Que Knuckles Fuese muerto Entonces Andi Queríamos mal Pero Por lo visto No hemos visto aquí Que Knuckles Este muerto Así que Eso me da Esperanza Vale 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 Bien Bien Esto es tu bien Knuckles Tú has encontrado Vale Bueno En resumidas cuentas Vamos a saltarnoslo Y bueno Porque la verdad Es que Mucho texto Bueno Va Ya aquí La han matado Oh no Rotor ¿Qué te ha pasado a ti? Exceler Si se hizo En toda la capocha Perdón Perdón Por decir eso Pero no Ningún Suto Y nada Es como decir Como que Le di En la cabeza Y bueno A ver En el final Knuckles Nos mandaba Aquí A Metropolis Así que Vamos a ver Que pasa ahora Ah Metropolis Te voy a bajar Volumen Para mi Ah vale Conce Cambio De Persona Eso es un dato Muy importante La música Está genial Para si No puedo bajar Digo Si sabéis Como bajar La música Para cambiar De César Ok Pues Seguimos No Si la música Está alta Vamos a dejar Alguien De César De César No 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 Vale 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale 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 Me van a notar Me van a notar Me voy a quedar sin aire No Me quedé sin aire Me quedé sin lugar Bueno, no pasa nada chicos. Que no, que no, que no, que no te vas a morir. Ok. Vale, estamos bien. Espero que haya un buen final para estos dos. No hay nada, o no hay nada. No hay nada, o no hay nada. Tendale que es un buen final para los dos. Quiero ver, no hay nada de lo que quede. Ay... Ok, ok, ahora动. No, no, no Ok, ok Venga, venga, dame bruja, dame bruja, dame bruja Tengo bruja, dame bruja, pum, vale, bien Ok, gracias No, 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 no tengo link No, tengo que cambiar Tengo que cambiar, tengo que cambiar rápido Rápido, 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 rápido Mira, mira, rápido No, cuidado, cuidado, cuidado No Está complicado, eh Ay, Dios mío Esto está complicado Bueno, chicos, si ya Si veis que, bueno Si veo que ya estoy un poco aburrido Y todo eso, eh, haré con No Venga Venga, aguanta, aguanta, aguanta Ok, pronto voy a mover el regatón ahí Para que esté más cómoda para vosotros, ¿vale? Y ahora sí Muy rapidito Rápido, rápido Ok, ok, vamos bien Venga, venga, venga Dame, 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 volupita, dame, volupita Venga, volupita Rápido, 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 rápido Por favor, no hay aire Bien, vale Ok, vale, chico, vamos bien Vamos bien, vamos bien Pues hemos escapado de ahí Hemos perdido dos vidas Wait, ¿dónde estamos? Estamos en el otro lado de la ciudad No puedo sentir cerca de nosotros Es Knuckles, ¿estás viendo esto? Metasonic Ok, por lo visto ¿Qué estás haciendo? Ne, ne, ay He tenido que dejar a Knuckles ahí No, déjame sola Se está riendo, ¿eh? Está ya loca Me quiere matar, ¿eh? Ja, ja Tú no me vas a matar a mí Ja ¿Por qué me voy a matar a yo misma? Ahora estoy aquí como en una dimensión Mira, mi Knuckles está transformando Ay, mira, sí que está lista Eh, ¿preparada para qué? ¿Lista para qué? Eh, no, estas pelotas yo las odio, ¿vale? ¿Yo? ¿Tú puedes sentir eso? El olor a la muerte Ok, pues vamos a seguir haciendo aquí Plataformero No Vale, no estoy muerta Cosa que es algo bueno Que se está poniendo interesante este final, ¿eh? Se está poniendo bastante interesante Ok Y ahí tenemos a Knuckles Emi, solo Va a revivir pronto, ¿no? Revivir Si estoy viva ahora Ok No tomamos bien Y tenemos a salir Después de mi muerte He hecho algo para ti Bueno, para ti ¿En serio? Un vale Estas pelotas son mejores que las del Sonic 2 Oh, la verdad No, no es Knicks Con lo cual tú quieres revivir rápido, ¿no? Bueno, aquí está tu fin ¿Tú eres real? Ok No Ah, vale, vale Es trucazo, es trucazo Ok Creo que ya se va a terminar con todo ¿Amy? Bueno, ya está despierta Bien He cometido un suicidio ¿Cómo me has revivido? Esta ciudad está llena de armas He usado diferentes energías Es difícil Para encontrar una arma para ti ¿Cómo has podido reírme a mí? Bueno Sí Así funciona La magia de las armas He usado energía positiva y negativa Vale, ok Necesito los ojos de cada uno No sé, rápido Se ha recetado la línea temporal Así que Uff Se ha recetado la línea temporal No sé si ya le habré otro No te preocupes No 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 tengas miedo Tengas miedo Esto va a terminar pronto Señora Amy ¿Estás tú ahí? Eh Estoy aquí Ven ¿Estás tú bien? Tienes la cara un poco rara Estoy bien Gracias Y esa sangre que tienes en tu mano Te ha hecho daño Necesitamos Curas Necesitamos Tiritas para Es un arañazo No te preocupes Se curará Solo Soy Toda mi vida He leído las instrucciones De esas Pídoras ¿Estás? Bien Sí, crim Llevo cuatro años Con esas memorias trágicas Y no quiero hablar mucho Ok Voy a la casa Y bueno chicos Recordad Si se me cierra el juego Es porque Lo que es un corte Es porque se va a cerrar el juego ¿Vale? De que no necesitas mi ayuda ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? No te preocupes No tendré nunca más oscuridad ¿Vale? Está chis conmigo Así que no creo Te voy a pronto Creo que necesito terminar con esto Bueno chicos Creo que el juego se me cerrará Y bueno Nos vemos en el corte Bueno chicos Estamos aquí Y como veis Tenemos ya todo Tenemos aquí el final de De Amy Y de Knuckles Que no ha sido tan complicado Creo que Creo que más Fácil este Que el de Knuckles Solo Así que bueno Ahora voy a tener que dejar el episodio aquí Porque es bastante tarde La hora que estoy grabando esto Pero bueno Antes de nada Bueno Voy a mandar unos saludos Voy a mandar un saludo A Sammy Wu Por decirme Cómo poner en Delta Room La pantalla completa Que eso me va a salir mucho Para el episodio de Dios El episodio 2 El episodio 2 Que dejaré en la descripción del episodio 1 Y bueno Voy a seguir saliendo Un saludo para Tim Daniel Lucho Un saludo para mi amigo Rubén de Sevilla Un saludo para mi amigo Luis Un saludo para mi amigo Matías Un saludo para mi amigo Y Goni Para su hermano Nico Un saludo para mi amigo Milo Un saludo para Mi Ay que no se salga Mi hermana Un saludo para Para mi Para mi primo Juan Un saludo a mi prima Y bueno Ahora sí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y Bueno si así Os podéis suscribir y darle like La verdad Y bueno Pero Solo se cree Y bueno Ahora sí Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta el próximo Vídeo